La Delegada Municipal de Educación, Laura Ruiz, ha sido la responsable de entregar los premios en un acto celebrado en el Centro Comercial Bahía de Algeciras. Lo ha hecho junto al director de la Gran Superficie, Miguel Ángel Esteban. Se han repartido varios premios en distintas categorías. En categoría de 5 años, de 1º y 2º de Primaria y Educación Especial, 3º y 4º de Primaria y Especial, 5º y 6º de Educación Primaria y Especial y un premio para colegios que ha correspondido al General Castaños en base a la calidad de los trabajos presentados por sus alumnos. Destacar que han sido seleccionadas más de un centenar de tarjetas que junto a las premiadas se exponen en el Centro Comercial Bahía de Algeciras hasta el próximo día 5 de enero.